Bueno, emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTool y hoy vamos a hablar de un tema que está bastante en boga, sobre todo para los que seguimos noticias más desde el mundo del emprendimiento, negocio, financiero igualmente y es esta información que anda circulando, que en realidad no es información falsa para nada sino que me refiero a que anda circulando respecto a que ha salido en varios medios de comunicación donde la pueden buscar igualmente, sobre el fin de las parcelaciones de agrado es decir, que no vamos a poder hacer esto de comprar un terreno, subdividirlo, un terreno agrícola subdividirlo y después vender parcelas y también cómo esto afecta efectivamente el emprendimiento inmobiliario y también qué es lo que podría ocurrir o qué es lo que va a ocurrir Algunos dirán, oye, pero ¿y Marcos qué relación tiene con esto? ¿Por qué no salimos un poco de lo tributario, de la creación de empresa? ¡Ojo! Esto también es emprendimiento y voy a hacer un poco igual de contexto Para los que no les gusta el contexto, adelante del video después busquen ahí donde pueden adelantar igualmente a algunos genios que nos ponen abajo El video empieza en el minuto 10 A mí es sumamente importante dar contexto porque es por qué estoy hablando de esto qué es lo que yo entiendo de esto y también ustedes puedan validar y discriminar efectivamente si vale la pena o no escucharme o estoy hablando por hablar y quizás porque leí una pura noticia Les cuento, porque creo que esto no lo he comentado antes en mi canal Yo sí he dicho en el canal Benefes que yo tengo varios negocios No solamente uno, digo varios negocios y llevo harto rato emprendiendo Uno de los negocios que tengo, que es un negocio familiar donde tengo dos socias Yo tengo una parcelación actualmente en Chiloé Ese terreno ya está subdividido y ya estoy en la etapa donde efectivamente nosotros podemos ya empezar a vender en un terreno agrícola que ya está subdividido con todo en regla De hecho estamos en la etapa ahora de hacer caminos, algunas cosas como menores digamos pero ya se logró la subdivisión que es lo que actualmente se va a prohibir Yo llevo trabajando en ese proyecto aproximadamente así súper vinculado desde el año 2013 Estamos a 2022, llevo nueve años He pasado por procesos de venta de terrenos, he pasado por procesos de venta de terrenos Todo el proceso también de parcelación igualmente me tocó tramitarlo a mí Negociación con topógrafos Todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario de cuando tú tienes un terreno que está completo a que tienes que llegar a poder efectivamente subdividirlo para poder vender lotes más pequeños ¿Ya? Y en el camino también todas las trabas que uno puede encontrar en el camino De hecho es más, en fidencia nosotros con mi hermana que es una de mis socias en el negocio incluso estuvimos demandados por estafa porque firmamos unas promesas de compra-venta y se atrasaron las promesas de compra-venta Generalmente nosotros no estábamos en ningún incumplimiento y esto ya, efectivamente la causa ya está terminada La persona que nos demandó perdió el juicio De hecho, finalmente el tribunal lo obligó a él a comprar a cumplir con la promesa y deshacerse de esos dichos y tuvo que pagar igual una indemnización Eso pasa cuando uno llega y demanda sin tener la información A veces la gente se entusiasma con las cosas, en las discusiones y después cuando se va a la vía judicial se encuentra que no era tan sencillo Mi hermana es abogado, además por lo demás entonces era más fácil igual llevar esto Pero para un poco contarles todas las cosas que hemos tenido que pasar Y ahora, respecto del contexto ¿Se puede parcelar actualmente ahora, subdividir terrenos agrícolas para vender parcelas de agrado? Según una reinterpretación, porque una normativa nueva es una reinterpretación De normativa que viene por muchos años Ya no se puede Después igual les voy a comentar un poco qué es lo que yo pienso de esto Porque también hay razones para poder hacerlo O sea, también esto no es porque sí El 2018 ¿Ya? Porque esto no es nuevo Eso igual me interesa crearlo en el video Que de repente en la presentación de las noticias De repente los medios de comunicación son medios alarmistas Y presentan información que es bastante parcial Quizás porque no la entienden o porque creen que es así ¿Ya? Aquí me refiero El 2018 El gobierno de turno ya empezó a generar trabas para las parcelaciones Esto no es de ahora Incluso hay un proyecto de ley presentado que habla De que no se pueda subdividir por 5.000 metros cuadrados Sino que se tenga que subdividir por 20.000 metros cuadrados 4 hectáreas Haciendo inviable absolutamente Que eso sean parcelas de agrado Y sean lotes para que las personas puedan vivir Porque si bien ya comprarte una parcela de media hectárea para vivir Ya hay que hacer un ahorro importante Y construir y todo lo que eso implica Imagínate que ya tengas que comprar 4 hectáreas Ese proyecto no está aprobado Pero sí se presentó Entonces a lo que voy es que eso pasó al 2018 En el 2019 Yo estaba en el proceso de subdivisión Y llegó un instructivo que me decía Que yo tenía que certificar por ejemplo la salida Cosa que no le pedía a nadie antes Ahora resulta que Vialidad empezó a pedir la salida Estuve un año Un año No me lo querían autorizar Un año para certificar el acceso Que existe Es precedente Existe hace un montón de años De ese predio Hasta que finalmente me lo autorizaron Y pude avanzar efectivamente con la subdivisión Por tanto a lo que voy es que Esto no es nuevo Viene de hace bastantes años ¿Por qué están prohibiendo? Es simplemente porque ha habido Una sobreparcelación Es decir Mucho terreno agrícola Ha ido dando paso A muchas parcelaciones Eso implica Sobrecarga De la planta De servicios De la cual después Se tiene que hacer cargo El mismo gobierno Es decir Agua Luz Más autos Salidas directas A la carretera Porque muy poca gente Cumple con la normativa De que tienen que pedir La autorización Para generar un acceso Una serie de otras cosas Yo vivo en Portobara Portobara Ha aumentado su población Desde la pandemia Hasta ahora Más de un 20% Eso es un montón O sea Es un montón Nos estamos llenando de gente No digo ojo No estoy diciendo Que eso sea malo Y que la gente No se pueda venir A vivir para acá Yo no soy de esa postura Para nada Yo creo que cada uno Si cumple con la normativa Puede vivir donde desee Y si los recursos Le alcanzan para Porque acá es bien caro Vivir Y las propiedades Están disparados De hecho Hay propiedades Que valían 100 Y ahora valen 200 En 3 años Es más o menos De hecho yo lo vi Hace poco Con una propiedad Que yo compré Ahora vale el doble Para comprarse 3 años Vale el doble Y siguen subiendo Y eso es porque Hay mucha presión De venirse De vivir Justamente En parcelas Por tanto Se necesita Una regulación Es el fin Entonces De Los proyectos Inmobiliarios De parcelas de agrado Por un tiempo Sí Porque hay un instructivo Que menciona una serie de puntos Donde te pueden entrampar el proceso Que es bastante insalvable O sea De hecho incluso habla de que Si tú quieres parcelar para parcelas de agrado Un terreno agrícola No se puede Que eso es como una reinterpretación de la normativa Lo que es injusto Absolutamente En mi opinión Es que Con los mismos antecedentes De antes Te permitían Y con esos mismos antecedentes Ahora A ti te prohíben Entonces Si tú estás parcelando ahora ¿Por qué me autorizaron a mí? Por ejemplo Así es ¿Por qué me autorizaron a mí? Y a ti no te van a autorizar Si estás haciendo lo mismo Ese es un tema Que a mí me parece que es injusto Creo Que si realmente Se quiere regular Se tiene que generar Nueva normativa Acorde Y efectivamente Se debiera controlar Muchísimo ¿Ya? Ahora simplemente Lo que se está haciendo Es un parche Es reinterpretar normativa Va a haber mucho proyecto inmobiliario Que se va a judicializar Es decir Va a haber gente que va a decir No Si a ellos le permitieron A mí también me tienen que permitir Va tu demanda al Estado Y ahí terminamos pagando Nosotros con todos nuestros impuestos Si esas demandas se pierden Y Por tanto Debería haber una nueva normativa Yo creo que la solución Provivir Tampoco normalmente Es la más adecuada Deben haber alternativas Yo no soy experto en vialidad Ni nada Pero deben haber Mejores soluciones Que simplemente la prohibición La prohibición me parece Bastante básica Y en términos de los precios Que igualmente dije Que los iba a comentar Los precios van a subir ¿Ya? Los que todavía tenemos Parcelas para vender Vamos a subir los precios ¿Por qué? Porque va a haber un periodo Donde ya después No van a haber parcelas Y vas a tener que comprarle Al de Que ya tenía Que quizás no quería vender ¿Por qué no van a haber Nuevo loteo? ¿Por qué no se va a poner? ¿Y en algún momento Van a volver? Yo creo que sí Yo creo que va a haber Una presión efectivamente Para que esto vuelva Pero Va a ser Lo más seguro Con una nueva institucionalidad Porque no es que el gobierno Y también La Cámara de Diputados Y senadores No estén haciendo nada Yo sé que hay proyectos de ley Que están presentados Para efectivamente Ir perfeccionando esto Y para mientras Es que se generan Estos cortafuegos Estas prohibiciones Porque es lo que tienes Disponible para poder hacerlo Aquí sí Hay que decirlo Hubieron varios gobiernos Que hicieron vista gorda De esto Y por eso estamos En el problema en que estamos Esto se podía haber Controlado Mucho antes Si vas a invertir En temas inmobiliarios No compres Terranos para subdividir Por lo menos Hasta que se aclare Cuál va a ser el panorama Porque actualmente No se puede Si vas a invertir En comprarte Una parcela Para vivienda Para uso industrial Para lo que sea Compra ahora Aprovecha ahora Porque Como te digo Los precios Van a subir Y un poco Esto también Es contarles Esta es la experiencia Que yo he tenido Un tema que me ha tocado Manejar bastante Simplemente Porque Ha sido un parto Realmente En este proyecto Además estoy muy Muy contento Y la verdad Que ya Terminando Ya pudiendo Ya vender Así que Para mí es muy bueno Y quería contarles También un poco De este De este aprendizaje Y de Por supuesto Yo he seguido Estas noticias Muy de cerca Y con este Digamos Proceso Que me ha tocado Llevar Que han sido varios En realidad He aprendido muchísimo Y por tanto Me ha puesto En un pie Bastante bueno Como para entender Mejor la normativa Y poder Transferirle esto A ustedes Y contarles También un poco Mi opinión También como Como empresario Vinculado A esta A esta área Y yo como les digo Me salvé Porque probablemente Hubiera tenido Más tramas Para poder Efectivamente Parcelar Aunque uno No declara Efectivamente El uso Que va a tener El terreno Esa es la Interpretación Que hoy día Está haciendo el Estado Está diciendo Mira yo creo Que tú vas a vender Parcelas Que podrían Ser de agrado Y te lo prohíbo Eso es lo que yo creo Incluso que no es muy legal Tampoco Hacerlo Porque tú no puedes Tener en el fondo Una bola de cristal Para presumir Que lo que va a hacer Quien te compre Y más encima Estás castigando En este caso El vendedor Pero bueno Ahí el Estado Tendrá que hacerse cargo De cómo maneja eso Como les digo Esto viene de hace rato ya Ahora sí En el 2022 Salieron estos instructivos Que son mucho más duros Donde directamente Se dice Se prohíbe Cuéntame en los comentarios Si te gusta este video Que es un poco distinto A los que normalmente hago Donde les estoy contando Otra área de mi arista Como emprendedor Como empresario Y otra cosa Igual a la que me dedico Igual entiendo Hoy día Bastante del tema Inmobiliario Porque me ha tocado Estar De hecho es algo En lo que pretendo Seguir invirtiendo Hace poco Subimos un video Con Mauricio Santibáñez Donde hablaba Igual de cómo Él me ayudó A hacer un apalancamiento De crédito bancario Que también es para Comprar una vivienda Y que es algo Que lo voy a seguir haciendo Voy a seguir Invirtiendo tantos recursos Que me quedan De los negocios De la venta De otras propiedades Y también Voy a seguirme Endeudando A nivel A nivel bancario Para comprar propiedades Ya de hecho Ese es como Ese es mi plan De retiro Digamos Para los que Yo no me he cotizado Prácticamente muy poco En realidad Saqué plata De los retiros Más encima Entonces Quedé con mi cuenta Bastante Bastante Pobre Pero porque Siempre he pensado Que yo voy a Voy a morir independiente Y por tanto Tengo que asegurarme A nivel De otra manera Digamos Así que si igual Les interesa Que conversemos De eso Tienen dudas Al respecto Yo es algo Que lo he analizado Bastante Porque soy bien Responsable Con mi futuro Yo tengo hijos Igualmente Tengo familia Que depende de mí Y por tanto Tengo que ser Responsable Al respecto De poder cumplir En el fondo De poder proveer Y también pensando En qué va a ser Mi futuro Si yo fui independiente Y no trabajé Y no me impuse No cotice Y además Con un sistema Que no es Tampoco Muy interesante Cuando efectivamente Tú cotizas Si te gustó Este video Dale manito arriba Cuéntame en los comentarios Por favor Qué te pareció Compártelo Igualmente Con más Emprendedores Síguenos En Instagram Y en Tik Tok Y nos vemos En el próximo Tampoco